En estas fechas decembrinas, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja entregó recomendaciones sobre la manipulación de la pólvora por este mes de diciembre en el puerto petrolero. Según el comandante de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja, recomendó a los padres de familias abstenerse de usar elementos pirotécnicos en los menores de edad. La administración distrital únicamente avaló y autorizó nueve casetas que están en el lugar autorizado o en el lugar acostumbrado, que es la 36. Es única y exclusivamente la venta de juegos pirotécnicos de venta de pólvora a los adultos, a los mayores de edad. En ningún momento le pueden estar vendiendo pólvora a los menores de edad. Asimismo, el comandante Díaz reiteró el llamado a los padres de familia a las consecuencias frente a las sanciones al momento de ocurrir una quemadura de un menor de edad. Asimismo, invitar a toda la comunidad del distrito de Barranco Bermeja que si tienen conocimiento de algún punto ilegal que estés vendiendo o vendiendo, pólvora, dar información oportuna a la línea 123 de la Policía Nacional o al 119 número de emergencia nuestros que nosotros nos encargaremos de darle el reporte a la autoridad competente. Se espera que la comunidad acate las normas de manipulación de estos elementos pirotécnicos para así evitar y proteger de la salud e integridad de los jóvenes y niños del distrito de Barranco Bermeja.